Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Palia, hoy os quiero hablar del parche 0.186 que pusieron hace un par de días y en el que vienen un par de cositas interesantes lo más destacado, vamos a ir directos al grano porque también es lo primero que pone en la página es que por fin han puesto más misiones de la historia principal y ya acabamos el prólogo es decir, se supone que todo lo que hemos hecho hasta ahora de misiones ha sido el prólogo no sé luego si lo van a llamar actos, capítulos o cómo va a ir el tema pero bueno, lo importante es que si acabamos la misión que veis que tengo yo en pantalla la de acontecimientos extraños en la que tenemos que hablar con Gina en las ruinas cerca de la tienda de Hecla cuando acabemos esta nos dará el inicio de las cuatro misiones para acabar el prólogo no os preocupéis porque todo esto lo veremos en un vídeo aparte tanto la misión que estáis viendo en pantalla, la de acontecimientos extraños como las cuatro siguientes, así que lo haremos en un vídeo aparte para tenerlo todo junto pero está bastante bien porque si os acordáis en verano publicaron en el devlog de ellos que ya estaban preparando el siguiente mapa que es Elderwood así que imagino que tendrá algún tipo de misión en el siguiente mapa entonces no sé si los capítulos o capítulos lo que sea, como lo quieran llamar el resto de historia se desarrollará empezando en ese mapa y por eso estamos terminando el prólogo ahora o cómo lo van a enfocar yo supongo que será así lo siguiente que tenéis que saber es que a partir del 3 de diciembre toda la decoración que vemos de Halloween el perrete no, el perrete viene conmigo se irá y la sustituirán por lo de invierno así como ya la temática navideña, ya las misiones y todo entonces la tienda esta de Halloween que todavía la tenéis disponible estará hasta el día 3 y la cambiarán por la de navidad que también estará aquí ubicada si jugasteis el año pasado recordad que tuvimos que buscar unos cofrecitos y demás y nos desbloquearon unas recetas así que este año si hicisteis todo eso ya lo tendréis desbloqueado directamente si no lo podréis desbloquear este año y aparte van a poner un par de cositas nuevas en la tienda pero bueno, eso es lo que os comento ya lo veremos a partir del 3 de diciembre que haré un vídeo con cómo se ve el mapa, todo lo de palia y demás cuando terminemos las misiones del prólogo final conseguiremos esta placa de aquí que estáis viendo de las constelaciones la verdad es que está bastante chachi, me gusta bastante supongo que sustituiré la que tengo ahora del mercado magi por esta porque la verdad que yo llevo esta ahora la sustituiré por esta solamente tenemos que acabar las misiones si habéis empezado hace poco a jugar en palia recordad que yo tengo subidas todas las misiones por vídeos podréis ir viendo las diferentes evoluciones también tenemos las amistades con diferentes personajes y demás así que podéis ir viendo por si os interesa al igual que guías y como veis me he puesto a pescar porque ahora también podemos conseguir peluches pescando solamente tenemos que sacar la caña de pescar tener paciencia e intentar que nos salga un peluche al igual que como lo hacíamos en la caza nos han puesto 4 diferentes que son un koi de color amarillo un koi de color rojo un pez gato de kilima y un mad minnow que ahora no sé traducirlo la verdad lo pondré en el texto yuki editora haz algo así que nada si os gustan los peluches y os gusta ir haciendo las profesiones que sepáis que ahora aparte de la caza también podéis sacar peluches con la pesca y al igual que en otras ocasiones esta vez también podremos conseguir algunos potato pots que si os acordáis son estos bichitos de aquí que yo tengo que ahora os diré también que podemos intercambiar como veis yo aquí tengo dos repetidos así que en el parche anterior que no subí vídeo ya lo siento estaba otras cosas pero bueno os lo comento ahora pusieron el intercambio de peluches en tiempo real entre diferentes jugadores haremos también un vídeo aparte en el que enseñaros cómo se puede desbloquear la opción de los peluches y haremos un unboxing porque ya veis que tengo aquí no solamente 11 de los potato pots sino también de cajas de la suerte que nos pueden salir peluchitos e intentaremos cambiar alguno pero bueno lo que comentaba si os bloqueáis del 21 de noviembre al 3 de diciembre obtendréis un potato pot y si lo hacéis también del 4 al 16 de diciembre podréis conseguir otros dos con los drops de twitch que están activos ahora mismo han puesto también un par de papeles de estos con tickets de los del tour este azulito y este así más marroncito bueno a ver están bien si queréis los podemos ver tampoco es una cosa muy allá pero bueno lo podemos poner lo podemos poner a ver que os parece a vosotros a ver vamos a buscar una pared que tengamos un poquito libre para que se vea mejor esta por ejemplo a ver tenemos esta así veis un color más rojizo y luego tenemos esta azulita igual pero en azul está bastante bien y luego en chorraditas varias podréis ver que han cambiado un poquito la brújula ahora si os fijáis está ahí puesto lo del correo la mejora un poco visualmente luego también podemos explotar los globos que tengamos en casa que ya lo he dicho es una chorradita pero bueno vuelven a salir y es curioso sin más y por supuesto como no podía ser de otra manera tenemos nuevas skins vale por si yo que sé os habíais cansado de las 754 previas que habían puesto por un lado tenemos el atuendo este que bueno a mi personalmente no me dice mucho pero quizá vosotros sí que os gusta y tenemos una nueva mascota que es el el buhito este súper chulo wall leonado y si os gusta el buhito normal del 29 de noviembre hasta el 6 de diciembre habrá una versión un poquito más sombría que se llama umbral wool que tendréis disponible solo esos días luego también tenemos esto de tirar los dados que no sé muy bien para qué lo queremos pero oye cositas de palia y de sus cosas luego también tenemos herramientas estas herramientas de héroe local que bueno a ver no sé 1275 por solo dos herramientas me parece un poquito pobre pero y el pack este donde tenemos la esquina esta hacia lo desconocido la llamada de la aventura y luego tenemos el buhito estándar vale podemos conseguirlo por 5000 si nos apetece aquí tenemos los diferentes colorinchis que bueno pues para quien le guste y para los que no queremos gastar dinero que sepáis que han puesto una serie de peinados nuevos 4 en concreto y 10 nuevos colores lo que pasa que supongo que era mucho pedir que pusiera aquí que son nuevos pero bueno voy a ver si veo creo que una de la trencita este de la trencita creo que es uno de los nuevos este pelo más a lo afro un pelito su este este de las coletitas también y uno suelto y este es el cuarto a mí se me tapa un poquito por la sudadera pero este de aquí estos cuatro son los que ha puesto nuevo y luego tenemos diferentes colores este por ejemplo el lima así que echad un ojito porque han puesto colorinchis diferentes por si os apetece cambiar un poquito vuestro outfit y aquí en el mercado negro de Zeki lo vamos a dejar porque si os fijáis justo hay una zona que quizá no conocéis y es la zona de intercambio de los peluches que es el próximo vídeo que veremos aquí haremos las misiones que os comentaba antes de los peluchitos para poder intercambiarlos y haremos un unboxing de todos los que tengo aquí pendientes así que nada por aquí vamos a dejar el vídeo del parche 0.186 ya me diréis que os ha parecido a ver hay hay un poquito de chicha por el tema de las misiones pero bueno lo de siempre cada vez que hacen un parche ponen skins de pago quizá deberían centrarse más en avanzar en la historia en los mapas para no solo para la gente que empieza de hace poco sino los que llevamos ya tiempo y tenemos que ir dejando el juego porque se nos queda un poquito corto el tema del contenido pero bueno decidme qué os ha parecido y si os ha gustado el vídeo por favor no os olvidéis regaladme un like suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya y nos vemos en el próximo vídeo mua 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 chau chau